En medio de muestras de apoyo, el presidente de México dio su último informe de gobierno. Andrés Manuel López Obrador estuvo rodeado de unos 25.000 simpatizantes que colmaron el Zócalo de la Ciudad de México. Allí, el mandatario destacó sus políticas, que sentaron las bases para lo que denominó la cuarta transformación de la vida pública del país. Y los logros económicos también estuvieron presentes en su discurso. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez en más de 50 años el peso no se ha devaluado. Por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Durante su presentación defendió la reforma judicial que impulsa y que ha generado polémica al interior del país e incluso con Canadá y Estados Unidos. Hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el poder judicial. Debido a ello es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Que estén al servicio del pueblo. Y a la par del informe de gobierno, una manifestación de estudiantes de derecho apuntó contra la reforma. Tiene que pensarse muy bien esto porque en México se juegan muchísimas cosas aquí. La inversión extranjera. Creo que México tiene ahorita una gran oportunidad en el mundo con el New York Shoring de captar inversión extranjera, de dar empleos. Y de verdad me parece irresponsable que eso se vaya a discutir en un fast track y al menos no con la debida calma. López Obrador dejará el cargo el primero de octubre y de esta manera prepara el camino para su sucesora Claudia Sheinbaum.